¿Puedo poner nada? Si es que usted quisiera desarrollar... Sí, 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 es indispensable porque de todas maneras la gente ubica. Lo asesinaron, me enviaron cartas avisándome que han sido ellos que lo han matado. Empatando un disparo en el atómelo a la niña. Estuve secuestrado, muchos en Colombia. Es muy duro. Y que yo tenía que desalojar todas mis propiedades. Y si no, pues la niña y yo íbamos a correr la misma suerte. ¿A la disparaban? Sí, a la niña le disparaban. Cuando lo obligan a coger un fusil, a enfrentarse contra la muerte, a tener que dormir debajo de un plástico, debajo de unos árboles, a caminar noches enteras. Los refugiados son las personas que cruzan la frontera, que abandonan su país por fundados motivos de persecución. Persecución que puede ser la pérdida de la libertad y la pérdida de la vida debido a razones de opinión política, de religión, de raza. ¿Qué es la violencia de la FARC? Nosotros vivíamos en un pueblo y nos vinimos por orden de la FARC, de desocupar el pueblo. O sea, como un desplazado. Si hay casos de violencia extrema, inhumana, degradante, totalmente aberrante ante cualquier condición humana, y que la han utilizado todos los grupos, lastimosamente los de izquierda, lastimosamente los de derecha, los paramilitares, las FARC, las del ENE, el propio Estado, y que ha significado mayor presión y tensión hacia la propia población. Teniendo solo dos hijos y matándome mayor, es como matarle la mitad de la vida a uno. Como has dicho, el inconveniente mío es con la guerrilla, las guerrillas en todas partes, hasta aquí, hasta allá, hasta más allá, en todas partes. En el año 2000, Estados Unidos implementa lo que se denomina el Plan Colombia, es decir, de un proceso de intervención político-militar a gran escala, supuestamente para combatir las redes del narcotráfico, combatir las redes del terrorismo, entre comisas. Lo que ha hecho es apagar el incendio con gasolina. Es decir, como le digo, es algo que, digamos, no se conoce, ¿no? Gracias.